Quizá nunca se le mete en la lista de los circuitos imprescindibles, pero para mí Canadá debería estar ahí. Siempre, siempre, siempre el trazado de Gisblenev te ofrece algo para que te diviertas, que te entretengas. Y este año no ha fallado la cita con el espectáculo. ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes, bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a este pequeño repaso a lo que nos deparó el Gran Premio de Canadá 2023, ¿vale? Otro de esos fines de semana con condiciones cambiantes en clasificación, pero secas en carrera y que aún así creo que ha sido bastante divertido. No sé si es la mejor carrera del año, creo que Mónaco fue un poquito más espectacular en todos los sentidos, también el hecho de ser Mónaco, pero esto me ha gustado mucho. Es una de las carreras que más me han gustado del año, sin ser necesariamente loca, porque no hace falta que una carrera tenga 17 abandonos para ser divertida. Creo que ha tenido todos los ingredientes para, bueno, generar espectáculo. Es cierto que la lucha por la victoria no ha existido, ha vuelto a no existir, y esto es un problema que estamos teniendo y al que quizá nos estamos acostumbrando, pero a su vez diría que es el momento de la temporada donde parece que realmente los rivales de Verstappen están empezando a acercarse, ¿vale? Especialmente Fernando Alonso y Aston Martin. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de Verstappen, evidentemente, hablaremos un poquito también de cositas que pasaron por detrás, pero quería empezar hablando un poco sobre la carrera porque, ya digo, en general creo que es una carrera de notable en una temporada que no está siendo muy buena a nivel de espectáculo, esto es cierto, y que reafirma el concepto de carreras que a mí por lo menos me gusta. Evidentemente cada uno tenemos nuestra manera de entender la Fórmula 1 y no todos disfrutamos exactamente de lo mismo, pero creo que lo mejor que tuvo esta carrera es el hecho de que nadie estuvo gestionando neumático. Prácticamente todos, y lo dijo Fernando al acabar la carrera, estuvieron compitiendo con vueltas de clasificación. ¿Por qué? Porque la degradación no era muy alta y podían ir a full con el neumático durante todas las vueltas. Sí que tuvieron que gestionar todo tipo de cosas, de hecho luego hablaremos de Fernando y el lift and cost que tuvo que hacer para mantener bien los frenos y la carga de gasolina, pero cuando los pilotos pueden ir al 100% y luchar por posición, digamos, es cuando mejores carreras vemos. Insisto, no ha sido una carrera espectacular, no va a pasar a la historia, este gran premio de carrera de 2023 no va a ser una carrera que me apetezca ponerme en 2028, pero ha sido más divertida que la media de las carreras de este año por este factor, porque al final todos veían que podían exprimir más el neumático y así lo han hecho. Pero bueno, vamos a empezar hablando del primero, que ha sido otra vez Max Verstappen, digamos que es la nota discordante de lo que podría ser una temporada histórica Max Verstappen, porque me da la sensación, llevo ya unos cuantos años viendo Fórmula 1, que esta temporada se parece un poquito al año 2012, pero con un señor en un Red Bull que no falla nunca, que es el caso de Max Verstappen. Pero la igualdad que veo entre Fernando Alonso con el Aston Martin, los dos Mercedes, incluso en esta carrera con los dos Ferrari, creo que nos estaría dando una temporada absolutamente histórica. Creo que podríamos estar dentro de una temporada de leyenda, pero hay un señor en un Red Bull que es que no falla nunca, que es Max Verstappen, que aumenta su leyenda, ¿vale? Porque ya es indiscutible que Max Verstappen es una leyenda, si estás en tu casa discutiéndolo tienes que empezar a abrir los ojos, iguala en victorias a Ayrton Senna, ¿vale? Que es un dato que tú puedes decir, bueno, hay más carreras ahora, evidentemente que las cabía en la época de Senna, que la temporada tiene más, tal, lo que quieras. Realmente ha necesitado más carreras que Ayrton Senna para conseguir este dato, pero claro, la movida es que Verstappen lo ha conseguido con 25 años. Senna lo hizo con 33, ¿vale? ¿Cómo? ¿33? Sí, con 33, ¿vale? Es un dato, ahora mismo se pone Verstappen, bueno, ya estaba por delante de Alonso, evidentemente, que tiene 32 victorias. Igual Ayrton Senna está a 10 de Alain Prost, no es una locura pensar que puede superar también a Prost este año, es difícil, pero no es una locura. Y a 12 de Sebastian Vettel, que tiene 53, ¿vale? Luego ya Sumacher y Hamilton están más difíciles de pillar, 103 de Hamilton y 91 de Sumacher. Pero es un dato, y es un dato, bueno, que demuestra que este chico ya está a la altura de los más grandes de la historia y se le puede meter perfectamente en el debate de Luis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Michael Sumacher, creo que se merece estar en este debate ya. Luego también, lo más importante para Verstappen, más que este récord, ¿no? Que es más anecdótico y que no tiene aplicación alguna en la actualidad a nivel de competir el campeonato, es el de cómo va en este Mundial, ¿vale? Porque Verstappen, después de esta carrera y después de esta victoria, está a 69 puntos de Checo Pérez. 69 puntos de Checo Pérez, igual no parece tal, o sea, como un número flotando el 69, aparte de jajada, pachistecito, igual no representa. Esto significa, ¿vale?, que Verstappen, ¿vale?, ahora mismo, podría pegarse dos carreras de vacaciones, Checo Pérez ganar esas dos carreras y seguiría teniendo 19 puntos de ventaja sobre Checo Pérez, ¿vale? Para que lo pongáis en contexto, es decir, ahora mismo, lo normal es que un coche de Fórmula 1 falle puntualmente, una o incluso dos veces al año, ¿vale? Verstappen tiene dos fallos totalmente gratis y además tendría que su compañero ganar esas dos carreras. Tiene el Mundial en el bolsillo, ¿vale? Una vez te haces este colchón de puntos a estas alturas de la temporada, yo diría que es muy, muy, muy complicado que Verstappen pierda este Mundial. Es triste, es triste porque, insisto, es que estoy viendo lo que hay por detrás, es que estoy viendo a Alonso luchar con Hamilton, ahora hablamos de todo esto. A Russell, más o menos ahí cerca, aunque ha fallado este fin de semana. A Checo Pérez, que aún siendo irregular, pues, hace cuatro carreras estaba ahí. Los Ferrari, que parece que han vuelto a encontrar un poquito ritmo de carrera, que ahora hablamos de ello. Y veo que un señor holandés, pues, no le da la gana fallar ni un poquito. Y va en perfecta sintonía con su Red Bull, ¿no? Además tiene algo Verstappen, que luego lo comentamos, que aparte de lo bueno que es y de lo bien que va a ser Red Bull, que insisto, al final es la clave de todo, también tiene esa suerte de campeón. Que esto es muy difícil de analizar, es muy difícil de explicar, es muy difícil de soltar argumentos, ¿no? Para demostrar esto, pero sí que tengo esa sensación de que, al igual que Hamilton, aparte de ser buenísimo, siempre le sonría la suerte en esos años de dominio de Mercedes, cuando hacía falta, a Verstappen le está pasando un poquito igual, ¿no? Siempre le sonría la suerte cuando quizá no la necesita. En esta carrera, ¿vale? Tuvo una maniobra en la que se subía a un bache, y en lugar de irse al muro, como se fue Russell, lo controló perfectamente el coche, se rió, siguió para adelante. Se le metió un pájaro en el conducto de freno, estuvo corriendo media carrera con un pájaro muerto en los frenos, y le dio igual, le sirvió para ganar la carrera. Y ha habido otros casos de pilotos que, por un empolterio de sándwich, han tenido que abandonar. Es decir, Verstappen es buenísimo, es buenísimo, es probablemente el mejor, Red Bull es el mejor coche, pero es que, además, tiene esos pequeños puntitos de suerte, con los cuales, otro piloto, o en otra circunstancia, abandonaría, a él no le afecta en absoluto. Tiene esos pequeños momentos también de, no solamente va a ser campeón este año, por méritos propios, desde luego, sino que tiene, cuando alguna vez le puede fallar el puntito de suerte, le viene también. Entonces, el otro día, en clasificación, no, él consigue el tiempo antes de la bandera roja de Oscar Villastri. Tiene esos pequeños momentos de, la suerte le sonríe. Quitándolo del palier en Arabia Saudí, todo momento, la suerte le sonríe a Max Verstappen. Que no pasa nada, es lo que se llama la suerte del campeón, y hay que tenerla, aunque este año yo creo que él también puede ser campeón sin esta suerte, pero es que, además, lo tiene, ¿no? Pero, bueno, la parte positiva es las mejoras que hemos visto de Aston Martin para este fin de semana. Habían cambiado muchas cosas, habían evolucionado los pontones, habían tocado cositas en el suelo, y creo que se han notado. Y lo más importante es que demuestra que lo de España, como os dije en los apuntes del vídeo anterior, fue un lapsus. Un lapsus inexplicable, pero un lapsus. Ya está, no hay nada de lo que preocuparse, no era un drama, no se había acabado Aston Martin, la burbuja de Aston Martin no había llegado hasta ahí, ya está. No, simplemente fue un fin de semana malo, donde no encontraron el ritmo con determinados neumáticos, y ya está. Han vuelto a la senda del podio, y de qué manera, porque ha sido segundo, por delante de Lewis Hamilton, ir reponiéndose de una salida mala, digamos, ¿no? Es verdad que, si tengo que sacarle un pero a esta nueva etapa de Fernando Lazo en Fórmula 1, y tampoco es que sea algo malo del todo, es que no le veo tan fino en las salidas como le veía hace años. Creo que esa brillantez que tenía la salida de Fernando, puede ser que la haya perdido, pero ha mejorado en otras cosas, lo cual le da absolutamente igual. Es verdad que la salida pierde la posición con Hamilton, hace una arrancada espectacular, Hamilton le adelanta, casi le adelanta a Russell también a Fernando, pero se defiende muy bien en la segunda chicane. Y, finalmente, a las 22 vueltas, y después de hacer un acting tremendo en el pitlane, consigue adelantar a Alonso a Hamilton en la recta de atrás de Canadá, ¿no? La recta larga, con DRS, adelantamiento muy bueno en la chicane del muro de los campeones, y un duelo muy bonito entre dos de las mayores leyendas de la competición. Hablaba del incidente del pitlane porque es súper gracioso, ¿vale? Y demuestra por qué la gente quiere tanto a Fernando Alonso, porque hablamos muchas veces de que Fernando Alonso, más allá de ser probablemente el mejor piloto de la parrilla, sea el más carismático, sin duda. Y es por esos pequeños detalles que tiene de perro viejo. Literalmente la definición es perro viejo. Si no sois de España, perro viejo se utiliza para alguien que tiene mucha calle, que tiene mucha experiencia, y que es capaz de usar cualquier tipo de truquito para conseguir un resultado, ¿vale? Sin ser tampoco un tramposo. Pero lo que hizo Fernando Alonso en pitlane, cuando Lewis Hamilton sale del pitlane, y pega los volantazos y la teatralización que pega para intentar forzar la sanción a Hamilton, es brillante, es un gesto súper simpático. Yo me descojoné en casa porque es que lo vi venir, dije, ni de broma, ha salido Hamilton tan pegado a Fernando para que haga eso. Y luego se ve en la ambuad de Fernando como hay espacio de sobra, pero empieza a hacer así con el volante y levanta un poco la mano para generar al menos la investigación. La generó, lo consiguió, pero evidentemente no sancionó a Hamilton porque yo he visto la maniobra varias veces repetida. No es sanción para Hamilton, ¿vale? No es sanción, pero ese acting de Fernando pues generó la duda, ¿no? Y generó el debate y generó que Fiat tuviera que por lo menos investigarlo, ¿vale? Fue muy divertido porque ves como aparte de ser buenísimo, de tener mucho ritmo, de estar al nivel de Verstappen y de Hamilton, tiene esa calle, digamos, que quizá no tienen los otros, ¿no? Y es divertido de ver como Fernando es el piloto con más experiencia en Fórmula 1 y lo demuestra cada carrera con este tipo de detalles. ¿Alguno le habrá podido molestar? ¿Habrá dicho esto es un poco trampa? Yo creo que no. Entra parte del juego de la Fórmula 1 donde aparte de ser rápido tienes que ser listo porque si no puedes perder siempre posiciones. Pero lo que decía, hablando de Fernando, el ritmo de Fernando, creo que es ilusionante las mejoras que ha traído Aston Martin para este fin de semana. Creo que le hemos vuelto a ver estar detrás de Verstappen que al final es lo que está consiguiendo todo el año. Y además me quedo muy contento porque no ha sido una carrera perfecta de Aston Martin. Aston Martin desde el muro veía algún tipo de problemas en la gestión de la gasolina y le pidieron a Fernando durante gran parte de la carrera que hiciera Lift & Coast, ¿vale? Que para el que no sepa lo que es, es tener que levantar un poquito el pie antes de cada frenada para conservar un poquito de frenos y poder gestionar también el ahorro de gasolina, ¿vale? Es una estrategia con la que vas más suave, digamos, y pierdes un poquito de tiempo. No es un drama, no pierdes segundos por vuelta, pero sí pierdes décimas, ¿vale? Y veíamos cómo Hamilton le iba recortando con ese neumático medio nuevo y todos empezamos a pensarnos lo peor. Hubo un momento en el que ya después de tanto Lift & Coast Fernando decidió, pues entiendo que ya hablando con el equipo, dejar de hacerlo y volverle a meter distancia a Hamilton y asegurarse a esa segunda posición. Pero que con estos problemas que luego parece ser que quizá no era para tanto y que Aston Martin estaba yendo muy conservadora, lo cual está bien, o sea, mejor no romper el coche, que perder una segunda posición. Es decir, si hubiera tenido que hacer Lift & Coast y haber perdido la posición con Hamilton, pero de esa manera se garantizaban que el coche no tuviera que abandonar o que le pasara algo como lo que le pasó a Russell que tuvo que abandonar por desgaste de frenos, pues oye, al final hay que entenderlo. Más vale tercer puesto que abandono, ¿vale? Pero no, le valió para ser segundo y luego finalmente parece que no eran para tanto los problemas, que simplemente iban con un poquito más de cuidado de lo que debían. Entonces, a pesar de esto, a pesar del Lift & Coast, a pesar de que Fernando no pudo ir al 100% durante esas vueltas, es la vez que más cerca ha quedado de Max Verstappen, ha quedado a 9 segundos y medio. Es cierto que hubo un safety car y tal, pero es que todos pararon en ese safety car, entonces creo que es una distancia real. Hemos pasado de que Fernando quede a 20 segundos de Verstappen a quedar a 10 y sin las condiciones óptimas. Es cierto que Verstappen corrió con un pájaro muerto media carrera en el freno, ¿vale? También lo sé, también lo sé. Es probable que Verstappen tampoco fuera al 100%, es probable que Verstappen tuviera más ritmo en el bolsillo. Pero sigue... Mi sensación es que sí que ha habido una evolución de Aston Martin y sí que creo que en Red Bull van a empezar a dormir un poquito menos tranquilos viendo la evolución de los muchachos de Dan Fallows, ¿vale? 9 segundos y medio. Además, a pesar de la buena versión que vimos de Mercedes en España, creo que le pudo gestionar muy bien el podio a Lewis Hamilton. Esa segunda posición creo que en todo momento Fernando Alonso la controló una vez se puso por delante del piloto inglés, excepto que en la salida la adelantó, pero luego no tuvo problemas para perseguirle y sí que Russell tenía problemas para perseguirle a él. De hecho, comete el error Russell un poquito por forzar la maquinaria para intentar seguir a Fernando. Así que sí que creo que hemos vuelto a ver a Aston Martin un poquito mejor que Mercedes, pero ahí equilibrado, ¿no? Me recordó un poquito a, por ejemplo, la carrera de Bahrain, pero sin tanta distancia respecto a los Red Bull. Así que, bien, creo que hay motivos para ilusionarse con Aston Martin. Lo estoy diciendo mucho este año, pero es cierto. La 33 como tal va a llegar, ¿vale? Seguramente va a llegar. Llevamos años esperando y este año solamente necesitamos que falle un coche y fallará. Y la sensación es que Alonso casi siempre va a estar detrás de Verstappen para aprovechar esa oportunidad. Yo no sé cuándo va a llegar la 33, es lo que más se habla y seguro que vuestro amigo más casual que no sigue tanto la Fórmula 1 nos para de preguntar por bueno, ¿y la 33? ¿y cuándo va a llegar la victoria? Y algunos habrán cansado de decirle no es momento, ya llegará, pero no pasa nada, quiero decir. Fernando Alonso ya tiene 32 victorias en Fórmula 1, ya tiene dos mundiales y este año el mundial va a ser muy difícil que lo compita. Ya llegará la victoria, no hay ninguna prisa. Disfrutemos mientras tanto de lo que está haciendo Fernando, de haber conseguido seis podios en ocho carreras, que su peor resultado sea un séptimo puesto, que debía haber sido un séptimo, pero se lo regaló Astrol. O sea, disfrutemos de lo que está haciendo Fernando este año y disfrutemos del nivel que está mostrando. Disfrutemos de cosas como que forme parte del podio más laureado de la historia de la Fórmula 1, que es el que vimos en este gran premio de Canadá. El podio con más victorias, con más títulos mundiales, con más podios, con más todo, ¿vale? Y además con Adrián Newey, que es un genio. O sea, disfrutemos de esta versión de Fernando Alonso, que no sabemos cuánto va a durar, que nos ha tocado la mala suerte de que le han tenido que dar un coche competitivo, el primer coche competitivo desde 2012, con 42 años. Y aún así, está demostrando contra un chaval de 25, contra una leyenda de 36 o 37 años como tiene Hamilton, que puede estar ahí compitiendo en este tuato. ¡Disfrutémoslo! Igual la 33 no llega, yo creo que va a llegar. Es cuando ya más tanto la puerta termina cayendo. Pero incluso si no pasara, que no se quede como una decepción la sensación de no conseguir esa victoria. Porque lo que está haciendo Fernando es histórico. Aunque no ganara una carrera este año, es histórico. Que esté ahora mismo a 9 puntos del subcampeonato, a 9 puntos de Checo Pérez, ¡es histórico! Disfrutemos de Fernando, no nos centremos solo en la victoria. La victoria es lo de menos. Yo no quiero que Alonso gane una carrera este año y luego empiece a caer otra vez a la octava o novena posición. Prefiero que esté ahí peleando siempre en podio y siempre cerca de conseguir algo que finalmente va a caer. Y confiar que el año que viene con todo lo que ha evolucionado Aston Martin pueda partir en igualdad de condiciones contra un equipo como Repul y contra otro equipo como Mercedes. Eso es lo que tenemos que disfrutar. No nos centremos solo en la 33, de verdad, una victoria más en la carrera de Fernando Alonso no hace nada más allá que alegrarnos, coño, llevamos muchos años esperando. Pero, ver a Fernando competitivo y pelear en esas posiciones ya merece la pena. Así que, no nos centremos solo en el numerito. Yo soy el primero que quiere esa victoria número 33 y la 34 y la 35 después. Pero, disfrutemos de lo que está haciendo porque lo que está haciendo Fernando es historia. Y no, me da la sensación de que no se está hablando lo suficiente y que nos estamos decepcionando viéndole segundo. Es lo que hay, no se puede conseguir más contra esa unión de Verstappen y Red Bull que es prácticamente perfecta. Fernando ha sido el mejor del resto casi en todas las carreras este año. Disfrutémoslo, ¿vale? Disfrutémoslo, disfrutémoslo de Fernando que es lo que merece él como leyenda de la competición después de tantos años con coches de mierda. O sea, de verdad, es que me da rabia ver como hay gente que entiendo que no son los que más siguen la Fórmula 1 y que al final ha pegado un pequeño boom en audiencia a la Fórmula 1 o no ha pegado un gran boom y hay mucha gente que hasta que no le vea ganar va a pensar que tal que no va de esto, va de estar ahí y está ahí y a mí con eso ya me vale. Que es verdad que yo tengo la suerte de haberle visto todas las victorias y todos los mundiales y a lo mejor algunos de vosotros no porque sois más jóvenes pero de verdad esto que he estado viviendo con Fernando es historia y está al nivel de estar ganando. Pero bueno, esto sobre Fernando Alonso, ¿vale? Después sobre Luis Hamilton lo hemos comentado pero hizo una salida genial, una salida genial Luis Hamilton, espectacular. Pero aún así luego Fernando le pudo adelantar. Tenía aquí apuntado perdón la nota cómica del intento de Fernando de fuerza sanción pero ya lo hemos comentado y lo de Russell fallando en la persecución, golpeando un muro y provocando el safety car, ¿vale? Un safety car que le vino mal a algunos pilotos como Hulkenberg que salía quinto después de haber clasificado segundo pero tener tres puestos de sanción por no respetar la velocidad con bandera roja y que, bueno, pues tuvo mala suerte porque justo antes del safety car iba muy lento y finalmente cayó a zona de nadie decimos quinto lugar y no pudo hacer nada al bueno de Hulkenberg. Por aquí sobre Russell tengo puesto que es muy raro verle fallar y es cierto, es raro ver fallar a Russell suele ser un piloto bastante regular y parecía que iba a ser una pelea antológica de los tres pilotos por ocupar dos posiciones de podio que uno se iba a quedar fuera y bueno, finalmente Russell dijo pues hasta aquí la duda vale, me quedo yo fuera. Se fue al muro, ¿no? Pero bueno, es raro, ya digo, ver a Russell fallar pero también, pues evidentemente es humano y falló en esta carrera. Aún así luego pudo volver a boxes, cambiar neumáticos y hacer una estrategia muy, muy, muy rara y muy arriesgada que no le funcionó porque le pidió el equipo que abandonara por desgaste de freno que fue un poquito raro y yo creo que fue en parte lo que provocó que Fernando hiciera tanto la infancuas hasta que el equipo le dijera ten cuidado con los frenos pero Russell tuvo que abandonar por eso porque le dijo el equipo cuidado que estamos viendo el estado de los frenos y en cualquier momento te vas recto contra el muro ¿vale? Así que retiraron el coche de Russell y no sumaron puntos los dos Mercedes cosa que es extraña porque generalmente suelen sumar puntos los dos Quien también se coronó y hay que hablar de ello y hay que aplaudirles porque cuando hacen una estrategia buena hay que aplaudir aunque sea una vez cada 307 años ¿vale? Ferrari Ferrari se coronó he puesto se coronó en la escaleta un poco pretencioso decir se coronó quedando cuarto y quinto ¿no? pero viendo el año que está haciendo Ferrari pues casi que sí y saliendo además 10 y 11 pues no es para nada un mal resultado cuarto y quinto de Ferrari cuarto puesto de Leclerc quinto puesto de Carlos Sainz y una gestión bocata di cardinale de parte de la gente de Maranello al principio todos pensamos que era absurdo no parar durante el safety car ¿no? porque evidentemente bueno si hay un safety car aprovecha para parar para parar perdón que vas a perder menos tiempo que el resto de tus rivales pero es cierto que Ferrari leyó esto como nadie dijo un momento aquí nadie está degradando el circuito tiene muy poquita degradación podemos ir a una parada y lo que hicieron fue quitarse todo el trenecito de coches que tenían por delante que si Hulk que si los McLaren y tal y les hizo un overcut a todos a base de luego rodar en más o menos zona limpia después de ese safety car consiguieron sacar la distancia suficiente para hacer su parada después y quedar cuarto y quinto es cierto que Ferrari en todo momento le dijo a Carlos Sainz que no atacara a Leclerc cuando parecía que tenía un poquito más de ritmo Carlos Sainz parecía que tenía un poquito más seguramente no para llegar a la tercera posición de Hamilton pero sí que parecía que tenía un poquito más ritmo para caer por delante de Leclerc pero Ferrari entiendo que para asegurarse un fin de semana bueno por fin que falta hacía en la casa Marranelo le pidió a Carlos que no atacara a Leclerc ¿vale? yo aquí siempre digo lo mismo siempre diré lo mismo y me da igual que no le guste a la gente que diga esto pero no me gusta que los equipos se metan en las acciones de los pilotos ¿vale? no me gusta que una Ferrari que no se está jugando nada este año entiendo que sí evidentemente no abandonar con los dos coches ¿vale? lo que buscaban pero no me gusta que el equipo tenga ese poder sobre los pilotos de decir no ataques me hubiera gustado ver a Carlos Sainz y Leclerc pelear por esa cuarta plaza porque creo que este año están muy igualados pero bueno Ferrari dijo que no Sainz dijo que ok y no atacó al piloto Monegasco y hasta quedaron cuarto y quinto y se mantuvieron los dos delante de Checo Pérez ¿vale? que no consiguió hacer un buen fin de semana otra vez ¿vale? volvió a quedar fuera de Q3 por tercera carrera consecutiva repito otra vez ¿vale? que igual no te ha quedado claro con un Red Bull con el mismo Red Bull con el que Verstappen lleva 153 victorias en 8 carreras Checo Pérez se quedó fuera de la Q3 por tercera carrera consecutiva quedó sexto ¿vale? sexto de 8 pilotos del top 8 por detrás Alex Albon no pudo con los Ferrari no pudo con el Mercedes de Hamilton no pudo con el Aston Martin de Alonso entiendo que hay una mejora de Ferrari en este fin de semana insisto tenían ritmo de carrera tenían muy buena gestión de neumáticos parecía que había vuelto un poquito el ritmo de carrera en Ferrari pero Pérez no pudo hacer nada contra ellos no sé qué decir de Checo Pérez es que no sé qué decir hace un mes os estaba diciendo que confiaban que ganara el Mundial y que ese Checo Pérez que vimos en Bakú podía ganar el Mundial yo creo que ya no al final la Fórmula es esto ¿no? yo hablo todos los días de Fórmula 1 ¿vale? en internet ya sea por aquí ya sea en la plataforma morada ya sea donde sea yo estoy hablando todo el día de Fórmula 1 y como hablo todo el día de Fórmula 1 pues obviamente mi opinión de hoy no es la misma que la que tendré dentro de una semana pero viendo este Checo Pérez pues ahora lo único que puedo decir es que es imposible que compita este Mundial Checo Pérez es imposible no la puedes liar tanto en clasificación cuando hay condiciones un poquito extrañas un poquito mixtas no la puedes liar tanto y lo que podía ser hace un mes un Mundial bonito entre Verstappen y Checo dos pilotos del mismo equipo y tal pues se ha convertido en que Fernando Alonso se te ha puesto a nueve puntos en el subcampeonato del mundo ¿vale? un momento complicado para Checo Pérez porque igual ya no solo tiene que olvidarse de poder pelear el campeonato sino tiene que empezar a preocuparse por que nadie se suba a su asiento que creo que ahora mismo está garantizado ¿vale? y mientras se mantenga segundo en el Mundial Red Bull no se va ni a plantear la posibilidad de bajarlo y además tiene la suerte Checo Pérez de que en Alfa Tauri ni Yuki Tsunoda ni Nick Debris están haciendo muchos méritos ni tirando ni mucho menos la puerta abajo para quitarle el sitio pero está en el Riquiardo por hoy yo que sé en fin Checo tiene que espabilar vaya Checo tiene que espabilar no se puede permitir este tipo de fines de semana yo entiendo que no está cómodo con el coche entiendo todo lo que tú quieras pero en Fórmula 1 si no estás cómodo con tu coche tienes que buscar cómo sentirte cómodo con él o no te preocupes que el equipo ya buscará otro que se sienta cómodo con él Remus lo ha hecho y otros equipos lo han hecho estos años tiene que espabilar no hay excusa no puedes estar tan lejos de Verstappen de repente yo entiendo que la evolución del coche como siempre irá a favor de Verstappen porque es lógico pues el primer piloto pero cuando tú estás en el mejor equipo a la parrilla estás obligado a quedar mínimo mínimo detrás de tu compañero nadie te pide ya que quedes delante de Verstappen pero sí que quedes detrás y no puede ser habitual que se te cuelen pilotos como Alonso como Hamilton como Leclerkis como Sainz pues en carreras como esta tendría que salir al 12 pero es que por ejemplo Sainz salía al 11 vale o sea que estaba ahí y de hecho Sainz la adelanta en pista en las primeras vueltas y lo hace muy bien un duelo muy bonito el de la salida de Carlos Sainz y Checo Pérez en fin de verdad que quiero que Checo mejore porque lo necesitamos para el campeonato que aunque ya esté imposible quiero que al menos pelee algunas victorias de aquí a final de año pero pero tiene que espabilar por él vale por él evidentemente que es el que mejor le viene y por nosotros para que tengamos un poquito más de duelos en las carreras porque si no va a ser más aburrida la temporada estoy me da rabia de verdad porque no tengo nada en contra de Checo Pérez yo quiero que Checo Pérez vaya bien pero pero es que no es que no no está lleva unas cuantas carreras sin estar si alguno en su casa quiere entretenerse pensando que esto es un boicot de Red Bull que han dicho vamos a hacerle el coche más lento de aflojamos este tornillo tal para que vaya más despacito y gane Verstappen pues chicos si te quieres consolar con eso en tu casa adelante pero no se lo cree nadie vale o sea yo entiendo que hay creadores de contenido y gente por aquí por internet que aprovecha el público latino que es masivo para decirles lo que quieren escuchar que su Checo Pérez es buenísimo y que realmente hay un complot maligno y malicioso por parte de Red Bull para hacer que vaya más despacio pero bueno si tenéis un poco de sentido común sabéis que eso no es una teoría sin pies ni cabeza vale entonces que si te quieres consolar con eso adelante yo no te voy a decir que no te consoles con eso si tú estás en tu casa convencido de que a Chequito Pérez le están boicoteando perfecto adelante sé feliz no voy a venir yo aquí en internet que bastantes mierdas tendrás en tu vida como tenemos todos a que un señor de internet te diga que tu mierda que tienes en la cabeza es mentira no 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 para nada sueña adelante pero es mentira vale es mentira no hay boicot vale que no está que no está y punto que ha habido carreras captadas y ya ha estado ¿por qué? no lo sé no creo que se haya olvidado conducir pero no está evidente que no está no puedes caer tres sesiones seguidas en Q2 o en Q1 no puedes ya está es lo que hay bueno eso Ferrari hemos hablado bien y vamos a hablar del que me parece el trevero de Day no hemos hablado de Alexander Albon madre mía vivimos en la era de Alexander Albon y el resto somos solo espectadores que carrera de Albon se han notado bastante también evidentemente las mejoras del Williams que solo llevaba él vale seamos justos con Logan Sardian que además tuvo que abandonar por problemas de fiabilidad pero eh Alex Albon con las mejoras del Williams ha conseguido primero arriesgar en todas las sesiones ha arriesgado en todas las sesiones de este fin de semana coronándose en la Q2 de ayer poniendo secos antes que nadie y entrando el primero a la Q3 y hoy bueno ayer perdón en una carrera espectacular de Alex Albon configuración super agresiva del Williams con un alerón chiquito dando solo velocidad punta y ser una tortuga en curvas eh consiguió ser séptimo ¿no? o sea mantenerse con una parada delante de Esteban Ocon con goma nueva fue espectacular la carrera de Alex Albon fue espectacular ver como se defendía de Ocon fue increíble fue una carrera de las de eh cuidado con este chico a ver si no se va a merecer otra oportunidad entiendo que una vez pasas por Red Bull y no tienes un buen año como le pasó es complicado que se te abra otra puerta ¿no? pero Alex Albon este año está siendo el gran underdog de la temporada diría el gran el gran tapado y esta carrera fue sencillamente espectacular le da la vida a Williams en constructores esto por cierto lo mete lo mete con siete puntos Albon en el campeonato y de esta manera se acercan mucho a Alfa Romeo y a Haas se separan de Alfa Tauri además y son siete puntos importantísimos para 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 Albon y para y para el equipo Williams a mi me me mola me mola ver un piloto como Albon porque creo que entró muy joven en Fórmula 1 le subieron muy 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 rápido a Red Bull y aún así creo que el 2020 de Albon en Red Bull es bastante digno no digo que sea bueno y no digo que desde luego Checo no mereciera más en aquel momento subirse al coche después de lo que está haciendo con Racing Point pero me pareció un año digno de Alex Albon y mucho mejor que por ejemplo lo que tuvo Gasly en 2019 pero bueno pues es lo que tiene la Fórmula 1 que a veces te da mucho y te lo quita yo creo que estos años en Williams este año en Williams especialmente le puede abrir puertas a nuevos equipos y se está ganando una nueva una nueva oportunidad en un equipo grande por el momento está en Williams por el momento Williams parece haber mejorado y vamos a ver en cuantas carreras consigue darnos la sorpresa en quali no es empieza a no ser raro verle pelear por la Q3 pero en carreras es verdad que siempre le costaba más y este fin de semana para mí igual que lo podría ser Alonso igual que lo podría ser Max Verstappen creo que Albon es el driver of the day creo que se lo llevo de hecho y me parece justo porque como arriesgó yendo a una parada defendiéndose de Esteban Ocon adelantando cuando tenía que adelantar también me parece una carrera espectacular de Alex Albon la verdad sinceramente espectacular y después tengo por aquí apuntados un par de detalles más Stroll logrando una novena posición sobre la bocina con Bottas que me hizo gracia porque me recordaba a Q2017 pero al revés cuando Bottas se adelantó en la línea de meta y él quedó segundo y Stroll tercero bueno Stroll noveno Fernando Alonso segundo Fernando Alonso tiene el 75% de los puntos de Aston Martin en este campeonato vale y en general Alonso tiene 117 puntos está en 9 de su campeonato Lance Stroll tiene 37 puntos está 8 puntos por delante de Esteban Ocon octavo vale y bueno pues ya está Lance Stroll paso de decir toda semana lo mismo vale ya sabéis mi opinión sobre Lance Stroll es un mal necesario para poder disfrutar de Fernando Alonso en Aston Martin es un mal necesario Lance Stroll es una pena por lo de siempre porque no sabemos cuánto hay de que Aston Martin está bien o cuánto hay de que Alonso es Jesucristo pero ya está es lo que hay vale Lance ni está ni se le espera para luchar por podios y Fernando sin embargo pues si Checo persigue regular tiene la mano hasta el subcampeonato si es capaz de competir entonces bueno yo solamente espero que Laurence Stroll siga queriendo invertir en el equipo aunque su hijo salga humillado cada fin de semana y ya está recemos por ello Fernando está muy inteligente pero muy 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 inteligente aparte de en pista que lo está siempre fuera de ella y cada vez que le preguntan sobre Stroll le echa un capote y hace poco ha dicho que no que ha un pelotón muy rápido lo que pasa es que le está fallando un poquito la consistencia que ya la mejorará como si no llevara 7 años en Fórmula 1 vale pero en fin es lo que tiene que hacer ya está es un mal necesario Lance Stroll mira yo que sé que no va a estar para competir por puestos de constructores con con Aston Martin pues bueno problema de Aston Martin mientras Fernando mientras no le dé problemas a Fernando y tal pues oye podremos estar contentos pero me da rabia ver un coche tan bueno desaprovechado por un piloto como Lance Stroll porque es que ya no te digo que subas a ese segundo coche a un pilotazo es que te estoy diciendo que te subas un Alexander Albon a Aston Martin es que Alexander Albon en Aston Martin al lado de Alonso seguramente estaría dando más guerra y estaría mejor aprovechado pero esto es la Fórmula 1 y no siempre los mejores están en los mejores equipos ya está es lo que hay Lance Stroll noveno que aún así sale el 16 que está bien que no está mal la carrera de Stroll además teniendo en cuenta que no le sonríe mucho la fortuna con la parada con el safety car y tal que no está mal pero que es que sale el 16 porque clasifica el 16 y te meten 3 segundos por estorbar o sea que que no que no está bien no está mal pero tampoco está bien y luego quiero hablar un poquito ya para finalizar ¿vale? más allá del resto de cosillas de resultados por detrás de que si Debris y Magno se nos dieron un poquito de espectáculo con esa maniobra en la segunda chical quiero hablar de de Lando Norris y de McLaren en general ¿vale? McLaren que otra vez volvió a excepcionar en carrera después de una buena clasificación empieza a ser habitual que los dos McLaren se metan en Q3 pero luego les cueste mucho materializar eso en puntos ¿vale? y sorprende sobre todo cuando ves como Albon sí lo consigue y sobre todo quiero hablar de Lando Norris ¿vale? quiero hablar de Lando Norris porque tuvo una sanción rara ¿vale? yo creo que es una sanción justa porque no es la primera vez que la vemos y me parece justa pero como se la dieron fue raro de cojones ¿vale? Lando Norris bajo periodo de safety car estaba detrás de Oscar Piastri ¿vale? de su compañero de equipo y en el equipo pues obviamente en periodo de safety car dijeron vamos a hacer un doble pit stop vamos a hacer un doble pit stop y bueno primero vamos a parar a Piastri que se acaba por delante y luego a Lando Norris en la misma vuelta ¿vale? ¿qué hizo Lando Norris? en la curva 10 en la horquilla de la curva 10 ralentizó muchísimo el ritmo muchísimo ¿vale? bajo safety car tú bajo safety car tienes que mantener una mínima distancia con el coche delante y no puedes hacer esto no puedes entonces ¿qué hizo? dejó mucho espacio para que Piastri pudiera parar y él luego en boxes pues no perdiera tiempo ¿vale? no tuviera que quedarse parado viendo como le cambian las ruedas a Oscar Piastri ¿vale? dirección de carrera investigó esto y primero dijo que estaban investigando el ir innecesariamente lento bajo periodo de safety car ¿vale? que insisto no sería la primera vez que se sanciona algo así y luego le cayó una sanción de 5 segundos y yo dije bueno normal porque creo que es una maniobra que no se puede hacer al final no puedes forzar el ir más lento para sacar un beneficio propio creo que tiene cierto sentido y podemos estar más o menos de acuerdo pero el argumento que dio dirección de carrera para sancionar a Lando Norris fue comportamiento antideportivo que yo es algo que no había escuchado casi nunca de Formula 1 es raro en lugar de decir oye le metemos los 5 segundos por esa maniobra por ir innecesariamente lento y porque se ha visto a la legua que lo estaba haciendo para dejarse espacio con Piastri para parar no comportamiento antideportivo le caían 5 segundos y se me hizo extraño la verdad luego creo que Norris comete un pequeño error forzando tanto intentar adelantar a Esteban Ocon y perdiendo tiempo y perdiendo más posiciones creo que eso hubiera quedado bien detrás de Esteban Ocon quizá habría quedado el 12 o quien sabe pero me sorprendió un poco ver como dirección de carrera pasó de investigar a un piloto por ir un poco lento en el 60 car a comportamiento antideportivo que yo que sé comportamiento antideportivo para mí es echar un piloto fuera de pista es darle un codazo no lo sé no me pareció la definición comportamiento antideportivo pero bueno le cayó sanción a Norris y finalmente quedó decimotercero una pena porque podría haber sumado algún puntito pero en fin no está McLaren este año para muchas alegrías a ver qué tal la partida de Austria que creo que estrena el nuevo concepto de coche y por lo demás ya está poco más que hablar de la carrera si me dejo algún detalle pues bueno al final aquí saco los detalles más importantes la siguiente será en Austria disfrutaremos allí del del Oster Ridge Ring o Red Bull Ring donde a priori seguramente Red Bull también vaya a ganar porque es un circuito que aunque además sean ellos dueños está muy hecha la medida de Red Bull pero oye Canadá también es un circuito donde Red Bull podría destacar fácil y sin embargo los hemos visto un poco más cerca de lo habitual de Aston Martin así que vamos a a confiar para Austria que seguro que será divertido porque es un gran un gran circuito yo por mi parte hasta aquí la chapa vale de hoy muchísimas gracias por seguirme en el Formula Fons suscribíos vale al canal si os gusta esto que ayuda mucho a que todo crezca dejad comentario vale que YouTube ahora está premiando mucho el tema de los comentarios dejad comentario de si estáis de acuerdo conmigo o no si me veis especialmente guapo yo que sé si me veis especialmente guapo me lo podéis decir un día ¿no? yo hoy me he levantado y de estos días que me he mirado el pecho y digo hoy me daba pero bueno a lo mejor no es vuestra opinión y no sé tengo que aprender a cerrar vídeos es un drama esto no sé cerrar vídeos no sé cerrarlos me lío yo solo porque yo tengo escaleta para el resto de la parte del vídeo porque podéis ver como voy hablando de temas y tal la parte final no tengo escrito nada o sea más allá de que sé que tengo que poner la cortinilla final y tal tal así que eso que os suscribáis que me dejéis comentarios likes creo que los likes funcionan compartid el vídeo y ya está ser felices ¿no? que es lo más importante en la vida supongo no sé